cómo están mis amigos una de las cosas muy interesantes de entrenadores que me permite hacer las conexiones los ejemplos de una manera muy sencilla por ejemplo vamos a colocar aquí en este dispositivo vamos a colocar un bondillo todavía no tengo colocado el interruptor que viene de la fase de acá y lo que voy a hacer es simplemente colocar el neutro el neutro es el negro entonces yo tengo la facilidad aquí de conectar ese neutro fácilmente puesto que el entrenador me lo permite ahí donde estoy trabajando inclusive está está la fase conectada si me permite como tengo esto con aislantes yo no voy a tocar la fase voy solamente a conectar el neutro al bombillo en este momento con un pequeño cable voy a colocar acá de esa manera voy a dejar colocado el neutro del bombillo el neutro del bombillo corresponde a la parte de la roseta es externo o sea donde se rosca y ese corresponde no al del centro sino al del lado entonces fácilmente conecto aquí mi bombillo en la parte externa de la roseta y la fase sería la que corresponde al retorno que en ese momento todavía no está conectado bien ahí quedó conectado mi bombillo puedo conectar el bombillo vamos a poner un bombillo aquí este es un bombillo ahí queda conectado y aquí tengo estos están conectados a dos retornos uno a este bombillo otro aquí que saca que se lo tengo suelto para yo saber cuál es el retorno pues simplemente voy a poner la fase mire conecto la fase aquí prende mi bombillo sé que el que debo colocar de retorno es esto entonces en el interruptor vamos a colocar un interruptor simplemente entonces aquí tengo mi interruptor voy a colocarle el retorno al interruptor miren lo fácil que es realmente muy sencillo y me queda la parte más complicada que es conectar la fase al interruptor entonces ahí quedo ya conectado la fase del interruptor la voy a poner con cable pero primero voy a ponerlo al interruptor queda más práctico porque no tengo el peligro de luego tener que estar manipulando la fase lo que ya hay si yo conecto este cable a la fase ya queda la fase ahora queda la parte crítica es la fase la fase obviamente yo pudiera hacer esto en mi entrenador para no tener contacto con la fase desconecto el bombillo de protección de esa manera la fase ya no está llegando aquí entonces yo puedo tener el circuito conectado simplemente desconectando mi bombillo yo tengo ya la posibilidad de conectar sin tener energía la fase entonces aquí voy a aflojar los tornillos de la fase y conecto la fase al interruptor ahí quedó aseguro los tornillos ya me quedó ya el interruptor quedó puesto el interruptor quedó puesto para controlar ese bombillo pero no prende porque he desconectado la fase entonces entonces pongo mi bombillo de seguridad ese se usa uno con filamento para que tenga la posibilidad de mandar suficiente corriente y ahí ve el circuito funcionando miren este circuito se ha hecho de una manera muy sencilla muy didáctica porque cualquiera puede entender con facilidad qué es lo que está sucediendo lo mismo podría conectarle este retorno o conectar uno aquí de tal manera que en las primeras prácticas puedo trabajar esa parte de la conexión de bombillo interruptor tengo tres bombillos y la posibilidad de colocar tres interruptores para controlar los cables no se van a perder como en el caso de las prácticas que hacemos con alambre no los cables siempre van a servir una de las características de este entrenador es que los cables siempre van a servir porque lo importante aquí es el aprendizaje y no el desperdicio se desperdicia mucho cable cuando trabajamos con circuitos que no tienen esta estructura queda la facilidad de que el estudiante aprende queda la facilidad de que todos van a entender con con lujo de detalles qué es lo que está pasando en el circuito por eso es muy recomendable que tengamos este entrenador para nuestras clases en circuitos eléctricos muy bien estaremos haciendo más videos sobre esto muchas gracias hasta luego gracias